Amigos, gran partida con Pollo Molo, muñecos chingoides. Tenemos una duda si la biología no se ha colado acá. Tenemos que revisar el bar. Pancho Dotto viene ganando, Pancho Dotto. Tan interna a ver de afuera, atormentando a todo el mundo. No ha parado la pavada. No ha parado, es decir, estufíese de que vino. Bueno, ¿sabés una cosa? Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchachos, nos vemos. Chau, nos vemos, verdul. Chau, nos vemos. Te pierdan en el refugio, linterna, con una estufa de amianto. Una estufa de amianto. Comerle todo. Comerle todo. Linterna verde. Vos sabés lo que es indignante, loco. Es indignante, loco. Para la pavada. Ahí. Ahí, ¿sabés cómo se va? ¿Dónde va la pavada? Tranquilo, tranquilo. La fuerza de la aplicaron. Tranquilo, la fuerza baja. La fuerza baja, ya te la aplicaron. Está dura. Puedo atornillarlo, puede irse. Bueno, mirá, pú, pú, eh. Mirá, ¿cómo te gusta a vos, biólogo? ¿El trompetista? ¿Quién es? ¿Cómo te gusta? A la banda. Sin futuro ninguno, ¿no? La escena, miti, miti. Uno de los amigos de Linterna entró con un paro en el Muteador. ¿Eh? Que no le dio. ¿Viste? Uno de los amigos de Linterna. Le rompieron la cara, el guardia. Sí, sí, y lo bajaron. Ahí tenés. ¿Viste? ¿Viste lo que le pasa a tus amigos? Termina todo bajado. El guardia del Muteador lo bajó y lo rompió la gente y lo tenían ahí apretado. Sí, bien hecho, viejo. ¿Qué compraste en un paro? Sí, quiso manotear algo de la caja, ¿eh? Ya vimos. Un alfajor. Un sacado. Un alfajor. Porque sueldo. Y a cobrar. Y a cobrar. Y cobrar. ¿No ves cómo él defiende? Defiende a las mugres de su tribu. Buenas. ¡Poh! ¡Mirá quién viene! El abogado, Julio. El abogado de ese diablo. Tenemos un caso que defender ahora. Previsamos, sí, precisamos, porque ya tenemos un caso flagrante de hurto. ¿De hurto fue? Flagrante de hurto. ¿Cuenta un palo para considerarlo rapiña o no, abogado? Por supuesto. Bueno, entonces, rapiña, señor. Con un palo. ¿Un palo de plata o un palo de plata? Ahí la tono para que... Esos locos están desquiciados, ¿no? Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál pedo? ¿Un palo de desquiciados? ¿Un palo de desquiciados? Y sí, y vos ves. Se ganó tiempo. Muy bien, biólogo. Hay que ir a robar con un palo, viejo. Empezó el plan. Un palo guardó el palo en la jeta. Así que los militares llevaban el palo. Me quedás por ahí. Bueno, cambiá y... Ahí va, ahí va. Volvé a la vida. Cambió todo. ¿Y si lo dejan? Muy bien, biólogo. Volvé a la vida. Algo va a decir, yo tengo hambre. Acabo de comer hace media hora. Algo va a cambiar. Volvé a la vida el biólogo que estaba... Ahora está comprimido, pero... Está como el perifar. Yo lo hice entonces. Y él tuvo que pedir un taxi. ¿Qué haces? ¿Atonijalo? Otra vez. Ya estuvo ese caballo ahí. Estaba bien el caballo. Está bien, está bien. Pero ya estuvo ese caballo ahí. ¿No te gusta eso? Yo qué sé, si me gusta. Sí, con dos culones, pero... Eso se fue, mirá. Ahora sí tenés chance, biólogo. No, comé el dama. ¿Se sigue a comer el burro? Sí. ¿Para partirlo? ¿Dónde tiene que ir a esa hija? Buscá, buscá el lance. ¿Puedo viajar sentado en la pataca? Buscá el lance, buscá el lance. Sí, sí, sí. Allí, allí, allí. Buscá pasar a mamá. ¿Por dónde? ¿Por dónde va a pasar mamá? Por arriba de los rancos. Buscá, buscá. No pasa a nadie. Esto está totalmente... Mirá. Ahí va. ¿Qué va a hacer? Y eso no sé lo que va a hacer. Trancá, trancá todo allá. No hagas nada, biólogo. De acá tengo que ir. Hacé tu plan. Hacé tu plan que no es ninguno. Andá, buscá aquel. No comás nada. Ahora sí, tu juego, que ya lo sabés bien. Dale un toquecito aquel. Ah, se fue a la pilar. No. No. ¿Lo abriste ahí? ¿Lo abriste? ¿Lo abriste? ¿Lo abriste? Pero te condenaste a la muerte. ¿Lo abriste? ¿Lo abriste? O sea, ¿a dónde vas con eso? No. ¿Y a dónde vas? No vas a ningún lado. ¿Por qué no hay un lugar para defender? ¿Dónde llegues? ¿Qué punto tenés que defender? Un toque a aquel. Un toque al frutero. Al huérfano. Al huérfano. La delicada. Un toque al huérfano. Cuidado. ¿Qué hay hacke acá? No pasa nada. Por ahora no pasa nada. Si no llévalo. Cuidado ahora. Víctor Bully. Víctor Bully. Un hacke te va a dar. Un hacke en la jeta. Hay que defenderlo. Entra mami. No pasa nada. Hay que volver a mil. Volvé, volvé. Volvé a mil. Rajá, como dijo Rajá. Rajá. Te queda poco tiempo. Mirá, te queda poco tiempo. Una lentitud. Mirálo. Mirálo al violón. Se nos fue al carajo. Se nos fue protestando. Ganó Pancho Dotto, señor. Bien ganado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.